Bueno, pues las encuestas, como lo han observado también, me colocan como el perfil de Morena, nacido en Morena, más conocido y más competitivo. Si bien también están mis compañeros y aparezco como la única mujer en la contienda, junto con tres compañeros que han estado, pues además publicitándose mucho, es decir, le han invertido bastantito a todas luces y también, ya les dije, fuera de las reglas que marcó el partido, que aún así la diferencia todavía no es mayor, no es tan grande, es decir, hay otro mecanismo que es el que estamos aplicando nosotros, yo personalmente, que es el de hacerlo de voz en voz, de mano en mano, recorriendo el Estado. Le apuestan ellos a solamente la publicidad, creo que eso no, y ya lo deberían de tener claro, que eso no funciona, que esa no es la principal estrategia de Morena del partido, y nosotros, en mi caso particular y como equipo, vamos a estar trabajando para no solamente continuar en este segundo lugar que nos está marcando en las encuestas, en las mayores de las encuestas, sino a rebasarlo. Son cuatro puntos la diferencia, tres puntos en alguna, en alguna marca cinco, pero la apuesta es para rebasar ese porcentaje en un mecanismo distinto, sin espectaculares, respetando las reglas del partido de Morena y haciéndolo como militante de base y fundadora, recorriendo el territorio.